Esto es el emperio Es una lucha con tanto entre el bien y el mal Es como si fuera el final Luego el principio de la guerra El nacimiento de un nuevo guerrero Está por llegar Don Miguel Revolet 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 Imperio Hoy por fin se destapa Jaro el guerrero al comando Esta vez contraataca Viendo conciencia entre el cielo y la tierra Esta voz se destaca Ataca Las puertas que abre Dios Dime quien la sierra Si nadie se ocapa Quediendo en la tierra Déjame presento El guerrero que ha quedado Para salvar el pueblo Ya llegó el imperio Estamos en conquista Y hoy vuelve a nacer Un imperio se revela Y todo el mundo ve Que estamos aquí papi ¿Quién iba a creer? Nadie se lo esperaba Pero ya Yeah, yeah, yeah Come on Don Miguel Revolet Let's ride Hey, hey, hey Don Miguel Revolet Let's ride Hey, hey, hey Don Miguel Revolet Let's ride Hey, hey, hey Don Miguel Revolet Don Miguel Revolet No sé Empire, Empire Esta mente sin corazón es en mi realidad En tu día a día me inspiran a cantar Este camino es largo y tengo que aguantar Si aguanto en esta guerra Yo voy a llegar Corazón Guerrero Es el imperio Nigga Welcome to my new game I speak milli lyrics every motherfucking day What the fuck? Go back Un guerrero si me dicen Y por mi apellido Un guerrero a mí me dice Por lo que he vencido El pueblo me ha bendecido Yeah Y gracias al señor soy el elegido Don Miguel Revolet Let's ride Hey, hey, hey Don Miguel Revolet Let's ride Let's ride Hey, hey Don Miguel Revolet No sé Empire, Empire Soy la salvación de esta nuestra generación Y como en los viejos tiempos dijo el paraón La mejor forma de triunfar es la comunicación Y ahí mismo Se crearon dos tipos de imperialismo El primero fue Conquistar mentes y corazones El segundo fue unir fuerzas entre sus naciones Imperio El respeto El amor El autoestima La prosperación personal El aporto de la educación De unir fuerzas entre las naciones El bienestar de la juventud El apoyo a la gente necesitada El ser su propio líder El tomar la decisión Conecta El vivir su propio futuro Boy Esto es el emperio Hey, hey, hey Hey, hey Don Miguel Revolet Let's ride Let's ride Let's ride Don Miguel Revolet El emperio El emperio Hey, hey Don Miguel Revolet Let's ride Esto es el emperio Don Miguel Revolet No sé Imperio Imperio Esto es el emperio 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 Esto es el emperio